En el día de ayer estuvo la Comisión de Legislación General, ahí se firmaron tres dictámenes, uno de mayoría, el frente de todos, también firmó Juntos por el Cambio, y uno de la diputada Camaño, en soledad, individualmente. Un poco lo que nosotros veníamos planteando se ve reflejado en el dictamen del oficialismo, en el cual se mantienen los tres años de contrato, primero, mantiene también que el Estado debe continuar en lo que es el ajuste de los contratos de alquiler, y también introduce algunos artículos interesantes, como puede ser que Defensoría del Consumidor actúe ante cualquier situación de los alquileres, que hoy por hoy muchas veces no teníamos un lugar al cual apelar ante un problema, y muchas veces se nos dificultaba encontrar un lugar estatal que nos escuche y pueda viabilizar esas cuestiones. Después, bueno, el de Juntos por el Cambio plantea una reducción de tres a dos años y ajustes semestrales, liberando la posibilidad del ajuste de lo que los propietarios consideren y acuerden con los inquilinos. Y el de Camaño es similar, pero acá se asemeja un poco con el del frente de todos en establecer beneficios fiscales, que un poco es lo que el oficialismo evalúa de la problemática actual que tienen las personas que alquilan. Hoy por hoy hay una baja en la oferta de inmuebles en alquiler, y consideran que haciendo algunos tipos de beneficios, en monotributos, en bienes personales, convencer a algunos propietarios de volver a colocar esas viviendas en alquiler, generando una posibilidad de encontrar algunos inmuebles más en la oferta en alquiler, lo que solucionaría un poco el problema. Gracias.